Saludos amigos, le habla Robert Vilera por acá y quiero invitarlos a este septiembre 8 de 2 de la tarde a 8 de la noche a Pembroke Pines International Music Festival donde estaré con Vilera Song. Ahí los espero para que disfruten de la buena salsa acompañado de muchos artistas. Este septiembre 8, día domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche Pembroke Pines. El lugar es Charles F. Dodge City Center. Allá los espero.